Suárez se equivoca en ECO Bóveda, segunda tentativa para Neymar que se asocia con Messi. Messi rodeado de rivales, se la lleva, balón para Neymar, busca zona de remate, Luis Suárez pisa a Neymar, la pone Neymar tocadita buscando a Suárez... ¡Gol! ¡Del Barça en el 35! ¡Gol de Luis Suárez! Combinación por el sector izquierdo, acaba pisando a Neymar que levanta la cabeza, yotea, atisba la entrada, el desmarque del segundo palo del uruguayo, balón tocadito para que la enganche de primera Suárez, empeine total, cruzado y para adentro, es el gol del Barça, marca Suárez, Fútbol Club Barcelona 1, Athletic Club 0. Bueno, hay varias claves, por supuesto el remate, ¿no? El remate es muy difícil, fíjate que se va alejando de la posición de remate de primer palo, va al segundo palo para estar más libre, para alejarse de los centrales, está bastante lejos y el remate en volea es fantástico, pero antes de todo eso, para mí la clave está en cómo pelea Messi ese balón, es un balón que le pasa con dificultades Neymar.